Aplausos Queridos amigos, tengan ustedes en primer término mi agradecimiento por la bonomía en general del pueblo mexicano que yo lo tomo como un reconocimiento a mi pueblo, a mí. En América Latina cuando ponemos un enchufe se complica todo. Les quería señalar que ando por el mundo de vez en cuando sembrando ni más ni menos. Pero sembrando como hacen los yuyos en la naturaleza que tiran semillas al voleo la inmensa mayoría no nacen pero con algunas que nazca en alguna tierra fértil se asegura la sobrevivencia de la especie. Porque soy militante social y político de la especie humana en primer término. Mi nacionalidad verdadera es mi compromiso con la vida de este mono inteligente depredador a veces arrogante a veces humilde animal dotado de la capacidad de generar conciencia y nada más ni nada menos que deformar y transmitir civilización. Animal utópico por necesidad en todas las épocas y en cualquier parte de la tierra el sujeto en cuestión el hombre siempre inventó alguna forma de creer en algo más allá de nuestra propia vida lo que señala que tiene la necesidad de creer en algo que no puede medir y seguramente biológicamente muy inferior a otros animales por la dotación de conciencia y por ser gregario por tener que vivir en familia ha podido cubrir toda la inmensidad de la tierra adaptarse a todos los lugares a todos los climas y crear civilización que transmite de generación en generación no es un animal perfecto porque la perfección no existe en el infinito campo de la naturaleza estatal que la perfección no existe la perfección